¡Muy buenas! Hoy vamos a editar el banner de nuestro canal para que luzca tal que así, sin ningún tipo de programa y sin ningún tipo de conocimiento para visión gráfica. ¡Comenzamos! 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 Para mí voy a seleccionar esta foto de fondo, la cual vamos a poder reposicionar, podemos aumentar el zoom, la escala, yo lo voy a dejar tal que así por el momento. Y ahora también le podemos añadir una serie de filtros a la foto, si podamos a efectos podemos añadirle un color sobrepuesto y con su intensidad, por ejemplo podemos seleccionar el gris para ver como queda. Puede ser también sin color, ya esto depende de cada uno y le podemos dar así un poco más difuminado o yo creo que lo suyo sería un azul porque así combina bien con el fondo. Y ya esto es totalmente depende de vosotros, cuando tenemos ya el fondo que nos gusta, por ejemplo, este va a ser el fondo en el que voy a trabajar, vamos a empezar a añadir un encabezado. Aquí vamos a añadir el título de nuestro canal, por ejemplo, y bueno, podemos editar todo lo que tiene que ver con el texto, tanto la fuente, por ejemplo, podemos ver que hay un montón de fuente, incluso podemos añadir lo que viene siendo la organización del texto, el color, el espaciado del texto, el entrelineado del texto, en fin. Una serie de configuraciones y ya que aquí cada uno como más le guste. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta combinación después de probar un ratito, pues me he quedado con este tipo de letra, este tipo de altura. Y simplemente vamos a ir arrastrando y posicionando nuestro título. Recordamos que para esto no necesitamos ningún programa, todo se hace online. Y bueno, esto es bastante útil, ¿no? Porque no necesitamos una compleja edición para ello. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es ubicar nuestro título como queramos. Ahora vamos a añadir una forma, por ejemplo, este rectángulo. Vamos a crear un fondo para nuestro texto, por ejemplo. Todo esto es un ejemplo, simplemente vamos a ir probando. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un color verdecito, así. Y lo que vamos a hacer ahora es ubicarlo justamente de fondo de nuestro texto. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es mandarlo al fondo. Vamos a bajarle la opacidad para que se vea nuestro fondo y lo vamos a ajustar a nuestro texto. Como podemos ver, las combinaciones son ilimitadas. Lo ajustamos, quedaría así. Y podemos bordear un poquito las esquinas para que se quede redondeado, ¿no? Entonces quedaría algo así. Pero el resultado no me termina de convencer. Incluso con las esquinas cuadradas creo que queda muy forzado porque ya el fondo tiene su efecto. Entonces vamos a eliminarlo por el momento. Y vamos a dejar por ahora solamente el texto. Lo que sí que vamos a hacer, vamos a añadir una forma. Vamos a añadir un rectángulo, pero para divisar totalmente nuestro banner. Entonces añadimos un rectángulo. Vamos a darle un tamaño muy grande. Y ahora lo que vamos a hacer es rotarlo un poco. Lo vamos a rotar tal que podría ser así, por ejemplo. Y que ocupe la totalidad de nuestro banner. Y lo movemos más o menos y vemos como queda partido, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es bajarle la opacidad. Y así vemos esos dos efectos y lo vamos a mandar al fondo. Entonces lo tenemos, digamos, en el fondo. Nuestro fondo ahora tiene un tono más oscuro y un tono más clarito. Y yo creo que así le va a dar un poco más de fluidez a lo que viene siendo nuestro banner. También podríamos cambiar el color. También podríamos, en fin, ya esto es totalmente a vuestro gusto. Como más os vaya gustando. Y bien, ya tenemos lo que viene siendo nuestro título. Un poquito. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un gráfico. Vamos a añadir nuestra imagen. Entonces para ello nos vamos a ir al gráfico. Y vamos a subir la imagen de nuestro canal. Entonces vamos a gráfico, a Upload. Y aquí vamos a darle clic en Upload en Imagen. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el logo de nuestro canal, ¿no? Para que se vea ahí en el fondo y tal. Podemos subir diferentes tipos de formatos. Y simplemente vamos a pulsar en la imagen y directamente se va a añadir. Hay que acordarse aquí de respetar los límites. Porque si, por ejemplo, lo dejáramos tal que así, pues como que no íbamos a ver mucho en el ordenador. Lo íbamos a ver mejor. Pero por ejemplo en un teléfono se iba a ver más cortado. Entonces es importante ajustar la imagen a los márgenes. Le vamos a dar aquí una rotación de espejo. Y vamos a ir ajustando la imagen como más o menos vamos viendo que va quedando correcto, ¿no? Entonces tenemos a la izquierda lo que viene siendo nuestro título. Y a la derecha el logo, nuestra imagen del canal. Como podemos ver, el título se ha quedado un poquito cortito porque la imagen es muy grande. Entonces vamos a darle un poquito más de tamaño. Un poquito más de espaciado. Vamos a subirlo hasta el 180 para que se vea un poquito más grande. Y creo que una sombra... Sí, una sombra va a quedar bien, pero el color de la sombra lo vamos a poner quizás en gris. ¿Puede ser? Lo vamos a poner quizás en gris. Y le vamos a dar un poco de espaciado, de difuminado para que se vea así como brillante y tal. Y creo que así va quedando simpático. Va quedando poquito a poco, va quedando bastante bien. Vale, entonces una vez que tenemos ya nuestro logo y nuestro texto, todavía podemos añadir un poquito más de sensación, ¿no? Porque se ve un poquito muy cuadrado todo. Y podemos añadir los vectores. ¿Qué son vectores? Los vectores son imágenes que están hechas con fórmula. Por tanto, no importa el tamaño que tengan, siempre se van a ver bien. Aquí tenemos un montón de vectores. Normalmente son imágenes más o menos simples, ¿no? Un poco aleatorias. Y simplemente lo podemos utilizar pues como un adorno extra. Por ejemplo, estas manchitas, ¿no? Que aquí, ok, ahora mismo no lo vemos muy tal. Vamos a ponerle un color blanco. Y vamos a añadirle también un poquito de opacidad. Para que se vea así como en el fondo. Como podemos ver, ajustamos el tamaño. Le vamos a rotar un poquito para que quede tal que así. Y parece, ¿no? Una imagen un poquito como más manchada, ¿no? Un poquito, no tan lineal, no tan lineal. Y ahí se va viendo una forma un poco más estética. Para lo que viene siendo un canal de YouTube, en este caso. Y esto simplemente ya es ir probando. Otro vector que podemos añadir, por ejemplo, es para la separación de las dos secciones que tenemos. Simplemente le damos un poquito de longitud. Y ahora lo ajustamos a la partición que tenemos hecha con nuestro cuadrado que hicimos antes. Pero esto ya simplemente es como nosotros queramos y vayamos viendo que se adapta bien a nuestro canal. Por ejemplo, aquí ya tendríamos esta separación de rosa, ¿no? Y, pues, puede ser, puede ser. Ya esto es cuestión y gustos de cada uno. Simplemente tenemos a la izquierda el gris. A la derecha sin el tono gris. Y tenemos nuestro título. Está más separado y esto se va a ver un poquito más estético que no simplemente una imagen. Tal cual. También, aparte de los vectores, también podemos añadir otro tipo de cosas. Como, por ejemplo, fotos o iconos. Por ejemplo, podemos añadir un icono. Vamos a ver si tenemos algo de un lobo. Entonces lo escribimos en inglés, obviamente. Y aquí tenemos varios lobitos. Pues podemos utilizar este tipo. También es un tipo de imagen de vector. Entonces no importa el tamaño que tengamos. Siempre se va a ver correctamente. No se va a pixelar y tal. Y vamos a buscarle la posición correcta. Así en negro, pues, como que se ve poco. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cambiar el color. Lo vamos a poner en blanquito, por ejemplo. Y queda bastante, lo veo bastante en concordancia con el texto. Entonces lo que podríamos hacer es como utilizarlo a modo de I. Y creo que le daría un toque más simpático. Y como podemos ver, ya esto va tomando forma. Ya se va viendo un poquito más como un banner más trabajado, más en condiciones. Y todo esto lo estamos haciendo sin ningún tipo de programa. Todo está siendo online y la verdad es que está quedando muy simpático. También podemos añadir, por ejemplo, un mando. Un mando, porque nuestro lobo tiene un mando. Pues podemos añadir un mando para añadir algo más de juego a lo que viene siendo nuestro banner. Y que no quede lineal. Y este mando podemos buscar la situación, por ejemplo, por aquí. Pero ya digo que esto depende mucho de vuestro gusto. Simplemente es ir probando para que quede un poco mejor y vaya como más os guste, más o menos. Dependiendo absolutamente de vuestro gusto. Esto va quedando, va quedando, va quedando bastante, yo creo que bastante bien. Bastante simpático, se ve profesional. Y lo más importante es que el acabado va a ser muy bueno. La calidad va a ser excelente. Como vamos a ver a continuación, no lo vamos a ver pixelado ni nada de nada. Vale, entonces ya tenemos lo que puede ser nuestro final. Lo único que yo he terminado añadiendo es simplemente lo mismo que íbamos a hacer con nuestro título. Pero lo hemos hecho ahora con una coletilla como Build Games. En vez de Build Games, Build Games. Que lo que tenemos es un shape de fondo blanco. Y este texto rosa con el fondo blanco, ¿no? Y creo que queda bastante simpático. Entonces lo único que podemos ajustar quizás es la fuente. Porque esta fuente no me termina de convencer. Entonces simplemente si queremos cambiar algo, vamos a hacer clic en lo que queremos cambiar. Y vamos a ir a la fuente. Y vamos a buscar un tipo de fuente que cuadre bien con lo que tenemos hecho, ¿no? Como hemos podido ver, lo que estamos utilizando son unos tonos de rosa y blanco. En un fondo azul-rosado-blanco. Entonces los contrastes quedan bastante... Yo creo que combina bien. Pero bueno, ya esto cada uno tiene su gusto y tal. Y me parece que este tipo de letra es simpático. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente guardar. Y una vez que lo tenemos guardado, vamos a hacer clic en descargar. Y para descargarlo, bueno, ya tendríamos nuestro banner prácticamente listo. Lo podemos subir a YouTube. Vamos a descargarlo en alta calidad, por supuesto. Y como podemos ver, bueno, pues aquí quedaría lo que viene siendo nuestro banner. Como podéis ver, se ve perfecto. La calidad de la imagen es excelente. Es muy buena. Y la verdad es que con los pocos recursos que nos ha consumido. Porque no hemos tenido que instalar ningún tipo de programa ni nada. Y la verdad es que la calidad es muy buena. La calidad es muy buena y se ve algo bastante profesional. Y ya lo único que tendríamos que hacer es subirlo a nuestro canal. Para ello, pues vamos a ir a nuestro canal, como podemos ver. Y vamos a hacer clic en personalizar canal, simplemente. Este es lo típico que vais a ver en vuestro canal. Y en añadir cabecera, como podéis ver, esto es totalmente, un canal totalmente nuevo. Vamos a hacer clic en añadir cabecera. Y vamos simplemente a seleccionar una foto de nuestro ordenador. Que es la foto que acabamos de descargar de la página en cuestión. Simplemente vamos a subirla y vamos a ver como ya, por esto que hemos utilizado el formato correcto, lo tenemos totalmente preparado, tanto para el escritorio, como para la televisión, como para el móvil. No hace falta ajustar nada. Simplemente vamos a hacer clic en seleccionar y vamos a esperar a que termine de cargar. Y vamos a ver como la calidad es bastante, bastante simpática. Y bueno, ya que estamos, vamos también a añadir el icono del canal. Puesto que ya lo dejamos todo, la parte estética lista. Vamos simplemente aquí a subir la foto. Seleccionamos nuestro icono del canal. Y nada, simplemente eso. Vamos a seleccionar la foto. La ajustamos como necesitemos. Le hacemos clic en listo. Y una vez ha terminado de cargar, ya lo vamos a tener hecho. Nada más. Simplemente ya aquí, una vez que esté listo, simplemente podemos cerrar la página. Refrescamos. Y esto es como lo ve el creador del canal. En este caso yo. Pero podemos cambiar la vista aquí y en ver como podemos hacer clic en mi canal simplemente. Y lo vamos a ver como alguien que pasa por el canal. Y como podemos ver, pues se ve bastante simpático. Se ve todo acorde a lo que hemos hecho. Y la verdad es que el resultado, pues yo creo que es bastante profesional. Sin ningún tipo de programa. Y nada más. Si te ha gustado suscríbete. Cualquier duda déjala en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!